En estas encuestas que se hacen de percepción, dicen que aquí es a lo que más temor le tiene el campechano, a que le roben saliendo del cajero. Y resulta que no existe denunciado ni un solo robo en la historia de lo que nosotros llevamos aquí acumulado. No hay un robo de cajero y es a lo que más le temen. A pesar de que la gobernadora afirma que nunca roban cajeros en Campeche, pues un robo más se dio ahora en un cajero automático ubicado en Ciudad del Carmen. Los ladrones destrozaron un cajero automático de las instalaciones de la Junta Municipal de Atasta y se apoderaron de más de un millón de pesos. Aunque a 30 metros está el módulo de seguridad pública, los policías no se percataron de lo ocurrido, mientras que el vigilante del edificio fue severamente golpeado por los ladrones que llegaron en la madrugada de ayer. El atraco fue perpetrado por al menos tres personas y tuvieron el tiempo suficiente para abrir el equipo electrónico propiedad del Banco Santander. Los agentes municipales se percataron de lo sucedido hasta la mañana siguiente, que dieron con el velador que estaba ensangretado y tendido en el piso. Así que dieron parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Con esta sería la segunda ocasión en que se atraca en las instalaciones de la Junta Municipal de Atasta. Con esta sería la segunda ocasión en que atracan un cajero automático en las instalaciones de la Junta Municipal de Atasta.